Gracias por ver el video. 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 Gracias. Good job. Good job. Good job. Way to go, Lil. Good job. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, quiero ver- Sí, no, mira Esto puede eliminar dos amigos ¡Ale! ¡Ale, a la la! ¡Ale, a la la! ¡Lindes, ¡en tu piso! ¡Mari, ¡Lindas, ¡al! ¡Mari, ¡Lindas, al! ¡No, no, no! ¡I need ten more turns! ¡Mari, ¡ay, ten! ¡Mari, ¡ay, ten! ¡Mari, ¡ay, ten! ¡Gotta be Marty! Ok, so then that means one more question ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! ¡Ok, así que la lleve Cathy a la winner. ¡She tiene todas las respuestas correctas! ¡Gracias! Elbow lifter He's afraid of the swan boys He's afraid Hehehehehe Hehehe 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 Oh yeah He's old Oh, yeah Get one out Get one all out ¡Gracias! 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 ¡We're going to announce ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!